En solitario y llegamos al momento del single Hablando de singles, es obligatorio que te pregunte ¿Qué te ha parecido el single de tus ex compañeros de la oreja de Van Gogh? ¿Qué te ha parecido esa vuelta de tuerca al sonido de la oreja como más electrónica? Me parece que está muy bien, ¿no? El hecho de renovarse siempre es importante Renovarse es un punto que es importante Y eso, el concepto, a mí me gusta El concepto me gusta, me gusta Y contenta porque les va muy bien también Y yo, sabes que siempre les he deseado de lo mejor A pesar de que sabes que no tenemos relación ninguna Lo digo porque lo preguntan en todos los sitios Y ya es algo que he sabido, que no Pero desde luego me parece Me parece un cambio en los cambios No sé, será mejor Y creo que puede ser a mejor Y les va muy bien, de hecho Sí, dos veces han sido número uno ya De momento en la lista de los 40 Con el primer single, La niña que llora en tus fiestas Y ayer ya presentamos en Del 40 al 1 su nuevo single Cometas por el cielo El que le da título Pero ahora hablamos del tuyo Venga Que hoy tengo una enhorabuena para ti Y es que vas a volver a subir En la lista de los 40 principales Así que felicidades desde el 19 al número 16 de la lista Bueno, muy bien, muy bien Así que ahí vamos caminando hacia el número uno Caminando, caminando Poco a poco Así que si quieres lo presentas tú misma Puesto 16 de la semana Puesto 16, vale Bueno, pues Hola, ¿qué tal a todos? Bueno, soy Mayano Y eso ya lo saben desde las 10 Estoy aquí con Tony Aguilar Encantada Y bueno, me acaba de comunicar Que mi primer single, Caminando Ha subido al número 16 Estoy muy contenta Gracias a todos Y espero que os guste Y por lo menos que os ponga de buen humor Que sobre todo es el cometido de esta canción Seguid votando, seguid votando Seguid votando Y que vean al uno Esto es importante, mensaje